Me siento bien En plenas festividades Ya con esta Con este sábado Este domingo Le ponemos la cerecita Al pastel Y con eso Estamos diciéndole Bye bye 55 años De el Carmen Buenos días Karen Ponce También que está animada Porque estuvo perreando Hasta las 3 de la mañana Buenos días Buenos días A ver qué tal A nuestra queridísima audiencia Que nos acompaña Todos los sábados Desde las 5 de la mañana Y bueno Sí Nosotros aquí Con un poquito de sueño Pero Estamos activados Estamos activados Aunque no se sientan En la voz Pero estamos Activadísimos Aquí ya Vamos a hacer Los ejercicios En la radio Para podernos activar Porque realmente No hemos olvidado Casi nada Y me imagino Que usted Que nos está escuchando Debe estar con un ojo abierto Y un ojo cerrado También Porque ayer Se celebró también A lo grande Aquí en el Carmen Buenaví Los 55 años De cantonización Conciertos 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 Con un lado Conciertos 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 En su casa No sé Cualquier cosa Cualquier invento Aquí no es tema De billete Había baile Que costaba Y otro Que estaba gratis Claro que sí Y si no le gustaba Pues ponía una película Ahí en su celular Y ya está No pasa nada Como yo Pero en todos disfrutó En todos disfrutó Aquí mi compañero Nomás Se fue a casita A dormir Y por eso Está súper Que activado Y nos despierta Con estas canciones Que realmente Yo digo ¿Qué es eso? Nunca había escuchado Claro joven Es que esta juventud Ya no sabe nada Ya no sabemos Nada Bueno nosotros Muy contentos De que nos acompañen Un sábado más Tenemos importante Información A nivel nacional Y también A nivel local Así que esperamos Pues que nos acompañen Durante esta jornada Luego de esto Pues tenemos que También salir A La procesión De la Virgen A la procesión De la Virgen A Misa Campal Sigue sigue Continúan las fiestas También tenemos Las fiestas de la Virgen Así que hoy día Es otro día Lleno de actividades Claro que sí Gracias por estar con nosotros Gracias por sumarse A 88.1 La radio que se pone Al día Los fines de semana También con el resumen Semanal De todo lo que ha sucedido Política Ahí macho menos Ha sucedido algo Este Estaremos comentando También este tema De la seguridad Que continúa Un poquito complicado El tema Ya quisiéramos nosotros Que levantara El equipo de seguridad Del gobierno nacional Así como lo hizo En el paro nacional Para contrarrestar La delincuencia Y todo eso Pero ¿Qué pasó? No lo hace Vamos a presentar Se elimina también El examen De la Cenecit Así que muy Pero 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 Lea las letras Pequeñas Claro que sí A esta hora La ciudad Se pone al día Ciudad al día FM Ciudad al día FM Vamos a conectarnos En este primer bloque Con Iliana Cervantes Desde Quito Con la actualización Informativa Más importante Del momento Iliana Cervantes Desde la capital De los ecuatorianos Quito Saludos cordiales A los amigos Y amigas oyentes De Eco FM En el Carmen En la provincia De Manaví Saludos En los estudios De 88.1 A nuestros compañeros Y amigos Karen Ponce Obermendoza Darwin Sedeño Y Malena Segovia Para mí como siempre Es un gusto Estar nuevamente Con ustedes En este espacio De fin de semana A continuación Les vamos a dar Para conocer Las noticias Del momento Consorcio De Medellín Y Transdev De Francia Operarán El metro De Quito El día de ayer 15 de julio De 2022 En la estación San Francisco Se anunció El oferente seleccionado Que operará El servicio Del metro De Quito Cuya fase Precontractual Iniciará En diciembre El alcalde Capitalino Santiago Guarderas Informó Que la empresa Que operará El metro De Quito Será el consorcio Entre el metro De Medellín De Colombia Y el grupo Transdev De Francia Tendrán un contrato De seis años Para operar El metro Todo este proceso De selección Se ha obtenido Y se ha dado Seguimiento cercano Desde Quito Honesto Entre otros Organismos Multilaterales De financiamiento El proceso De selección De la empresa Operadora Del metro De Quito Inició A finales De marzo De 2022 El comité De evaluación Calificó Las ofertas Recibidas Para validar El cumplimiento De los parámetros Técnicos Y jurídicos Establecidos En pliegos Donde consta El orden Del proceso Con el anuncio De la empresa Seleccionada Se iniciará La etapa Precontractual En la cual Se publicará Toda la documentación Habilitante Del proceso En el portal De compras Públicas Mientras tanto Que la Contraloría Confirma Glosa Por irregularidades En la compra De un sistema De emisión De cédulas La Contraloría General del Estado Determinó El día de ayer Una responsabilidad Civil Por alrededor De dos millones 312 mil 398 dólares Para el director General Y el coordinador De asesoría Jurídica Del registro Civil Que elaboraron Entre 2019 Y 2020 Por el contrato Para adquirir El sistema De emisión De cédulas Y pasaportes Electrónicos La adjudicación Del proceso Ocasionó Un perjuicio Económico A la entidad Por el monto De la glosa La resolución Confirmatoria Señala Que no se seleccionó También al proveedor Más beneficioso Para la institución Un tema Que tiene que ver Con el ámbito De la salud Aislamiento Por COVID Para funcionarios Públicos Pasa de 14 A 5 días Según esta información El Comité de Operaciones De Emergencia Coe Nacional Analizó El día de ayer La situación Epidemiológica Por el COVID-19 En el Ecuador Uno de los principales Anuncios Tiene que ver Con los funcionarios Públicos Que enfermen De coronavirus Tendrán 5 días De reposo Y al regresar Al trabajo Deberán usar Mascarilla De manera obligatoria Por 4 días José Ruález Ministro de Salud Expuso Las cifras De contagio Por COVID Y recalcó Que la mortalidad Y las hospitalizaciones Por la enfermedad Respiratoria Se mantienen Controladas Con base A estos datos El director De la EQ911 Juan Zapata Emitió también E informó Las siguientes Resoluciones Se mantienen Las recomendaciones Dadas El 7 de julio Usar Preferentemente Mascarillas En espacios cerrados Y en lugares Donde no se pueda Mantener El distanciamiento Físico Como es El transporte Público Si es obligatorio Usarla En los hospitales Centro de salud Y cuando se padezcan Síntomas respiratorios Por pedido Del Ministerio De Turismo Se homologarán También los requisitos De ingreso Al país Con los de la región Los viajeros También podrán Presentar Una prueba PCR O de antígenos En el aeropuerto Además Del carné De vacunación Desde este lunes 18 de julio Se solicitó Al Ministerio De Salud Cambiar el tiempo De aislamiento Para el funcionario Público Que dio positivo A COVID-19 Antes debían Aislarse Por 14 días Ahora serán 5 días De aislamiento Y 4 días Con uso De mascarilla Esto ayudará En la operatividad Esto era un problema Lo que estábamos viendo En la Policía Nacional Y en las Fuerzas Armadas Dijo El ingeniero Zapata Y vamos a dar Y vamos a dar a conocer También las últimas Reformas De actualización De gastos Personales Estas se mantienen La actualización De gastos Personales Es un trámite Opcional Que se mantiene Con la ley Para el desarrollo Económico Vigente Desde el noviembre De 2021 Desde este mes Y hasta agosto De 2022 Los contribuyentes En relación De dependencia Podrán entregar Una nueva proyección De datos Personales A su empleador Podrán hacerlo Cuando consideren Que la información También difiere De la presentada Originalmente Los trabajadores En relación De dependencia Con ingresos Anuales Superiores A los 11.310 dólares Deberán presentar A sus empleadores La proyección De gastos Personales Hasta el 31 De enero Pasado Quienes tengan Variaciones En sus gastos Personales O proyecten Que estos Cambiaran En los próximos Seis meses Tienen la opción De hacer La actualización Explicó El experto En temas Tributarios Javier Bustos Además del ajuste Que se hace Al inicio Del segundo semestre También pueden hacerlo En cualquier Momento Del año Y vamos Con una información Que tiene que ver Con el ingreso A las universidades Rectora De la Universidad De Cuenca Cuestiona La eliminación Del test Transformar Según esta información La rectora De la Universidad De Cuenca María Agusta Hermida Cuestionó La eliminación Del test Transformar Asegurando Que no debe Entenderse Que habrá Libre ingreso Porque los cupos Continúan limitados Hermina En una rueda De prensa Con los medios De la localidad Detalló Que nadie Se confunda Que nadie Crea Que por eliminar El examen De ingreso Que lo desarrollaba El Cenecit Se esté aumentando Los cupos De la universidad Eso es triste Pero es verdad Agregó Que la eliminación Del examen No implica El incremento De cupos Lo único Que significa Es que esa competencia Que estaba centralizada De algún modo Que permita La distribución De cupos En todo el territorio Nacional Con acciones Afirmativas Para que esos sectores Más vulnerables Y con menos oportunidades Ingresa ahora De eso desaparece Y de algún modo Se traslada También Esa responsabilidad A las universidades Dijo la autoridad Universitaria Finalmente Actividades culturales Para este 16 Y 17 de julio En la capital Ecuatoriana Para este fin De semana Se han programado Una serie De actividades Artísticas Y culturales En distintos escenarios En los centros Culturales De Quito Recorridos Música Teatro Y otras actividades Son las opciones Para los vecinos Y turistas Que se encuentran En la ciudad Durante esta temporada De verano Con esta información Nos despedimos Para ECO FM En el Carmen En la provincia De Manaví Informó Iliana Cervantes Lima Que tengan un excelente Fin de semana Y como siempre Nos volveremos a escuchar La próxima semana Muchas gracias A Iliana Cervantes Lima Por esa actualización Informativa Importantísima Al iniciar Esta jornada Informativa En Ciudad Al Día FM Por Radio ECO Aquí tenemos Nuestro primer bloque Publicitario Luego regresamos Ya comenzamos A analizar El tema De la CNSI Cómo está La situación Que dijo El presidente De la república Entre aplausos Y bombos Y platillos Pero que hay Por debajo De todo aquello Le conversaremos Al regresar De la pausa Publicitaria Siga con nosotros Gracias por amanecer Ciudad Durante la semana Solamente 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 En investigación Bueno Primero digamos De qué estamos Hablando Estamos hablando Sobre la supuesta Inversión Que el narcotráfico Hizo en las manifestaciones De junio Entonces Primero En una entrevista Seguro que Las manifestaciones Costaron alrededor De 15 millones De dólares En otro medio Dijo que 20 millones De dólares El ministerio Del interior Dijo Bueno No hay pruebas Se está investigando Y bueno Así se han lanzado De la pelotita Pero está El tema aquí Es que El presidente Nuestro querido presidente Está aseverando Pero Cuando le dicen Presente pruebas Se queda mudo Y Por su parte Pues La caga Y los ministros Tienen que sacar la cara Y ellos dicen Pues Sí Pero es que está En investigación Espérate Todavía Están tratando De buscar A ver De dónde sacamos De dónde Cubrimos Eso que está diciendo El presidente Ay no Qué terrible debe de ser Para ellos buscar eso Sí Pobrecitos A ver Escuchemos la primera Que cuando dijo Que eran 15 millones Infobae ¿Verdad? Infobae Correcto Bueno Ahí están Dos Un pedacito De cabana Una protesta Violenta Con fines políticos Derrocar al gobierno Legalmente constituido Y esta es una alianza Con el correísmo Y en esta alianza Participa un Tercer Actor Que es el que pone El dinero Para las protestas Que habrán costado Cerca de 15 millones De dólares Durante 18 días Y este actor Es el narcotráfico En el Ecuador Por lo tanto Esa es la paja Esa es La Digamos El accionar Político De un expresidente Sentenciado Por corrupción Que vive Prófugo En Bélgica Que busca Alterar El orden Público Gustavo Petro Ha sido elegido Por la mayoría Del pueblo Colombiano Pues Y me tocará Trabajar Con él Las relaciones Entre Ecuador Y Colombia Han sido Tradicionalmente Excelentes De una Integración Permanente Y constante En los campos Que usted plantea Yo diría Que la reacción De todos los gobiernos Democráticos De América Latina Y en particular Del Ecuador Será de rechazar Toda injerencia Internacional Sobre todo Cuando esa injerencia Tiene propósitos Violentos O de alterar El orden público O el sistema Democrático Lo que le he dicho Al presidente Biden Tenemos que compartir La factura Porque un país Pequeño Y con escasos recursos Como el Ecuador No puede asumir Todo el costo económico Que implica La lucha Contra el narcotráfico El partido O los asambleístas De Correa En Asamblea Nacional Plantearon La aplicación Del artículo 130 De la constitución Que no es sino Un juicio político El presidente De la república Buscando su destitución No lo lograron Porque no lograron Obtener 92 votos Que son Los dos tercios De la asamblea nacional Alpenas alcanzaron 80 votos Y en segundo lugar La acción En las calles La acción En las calles Coordinada Entre el señor Isa Y el señor Correa Buscaban La desestabilización Del país Tampoco Lo lograron El plan económico No cambia El plan económico Es decidido Por el presidente De la república Nada más Ahora Veremos la manera De cómo llega Hacia la calle Cómo llega Hacia las casas De las familias Ecuatorianas Los beneficios Que hemos logrado Durante el primer año De gobierno Al haber puesto En orden La economía Acabo de enviarle Una carta Al presidente Andrés Manuel López El mejorador Pidiéndole Que aceleremos El proceso A efectos De que Ecuador Puede ingresar Lo más pronto posible A la alianza Del pacífico Tuve la oportunidad De hablar Personalmente Con el presidente Biden Y le he dicho Ecuador es el único País de la costa Del pacífico En América Que no tiene Un tratado De libre comercio Con los mercados Bueno Ahí entre otros temas Esta fue una entrevista Entre otros temas Más En una entrevista Que mantuvo Con Infobae Al respecto De varios temas Pero ya escuchamos La parte inicial Sobre el tema De la financiación De 15 millones De dólares Y más tarde En una entrevista Con Univision Aseguró Que las protestas Fueron financiadas Por el narcotráfico Y aquí dio La cifra De 20 millones De dólares Es decir De 15 se pasó A 20 Pero Lo más preocupante Es cuando le preguntan ¿Y cómo se está seguro Tiene pruebas? Y él dice Sí, pero no Dice de qué manera Ni dónde están las pruebas Sí, pero no Como la canción Que no, que no Sí Algo así Escuchemos Estos indígenas Se impusieron Y le ganaron La partida Que usted Es un rehén de ellos ¿Qué les contesta? Patricia Patricia Usted como conductora Del programa Tiene todo el derecho De hacer las preguntas Y escoger los temas Que usted considera Deben de ser tratados Yo diría que usted Se ha enfocado mucho En el movimiento indígena Como dije Que tiene causas justas Y legítimas Pero no ha querido Tratar el otro aspecto El aspecto violento El aspecto De los narcotraficantes Para allá voy Para allá voy Para allá voy ¿Tiene pruebas De esa financiación Del narcotráfico Como lo ha Sugerido Su gobierno? Sí Definitivamente Que sí Y la primera prueba Es que Un paro De 18 días Y no lo llamo Indígena Porque eso es Estigmatizar A un sector Importante De la sociedad Ecuatoriana Un paro De los violentos Los narcotraficantes Los narcopolíticos De los rilleros Esos sí Quieren someter La paz En el Ecuador Y quieren tener Como rey Al Ecuador Y el Estado Ecuatoriano Representado Por mi gobierno Ha actuado Con absoluta Firmeza Pues ellos Tienen representantes En la Asamblea Nacional Donde buscaron Un juicio Político Que fracasó En la Asamblea Nacional ¿Y va a presentar Alguna demanda Ante la justicia Por estas Financiaciones Que usted Dice tener Pruebas? Mire Patricia Un paro De 18 días Tiene un costo Aproximado De 20 millones De dólares Ese dinero No lo tiene Ningún partido Político En el Ecuador Eso es Definitivamente Dinero Mal habido Dinero Del narcotráfico Vinculado Con un Político Corrupto Que vive Fuera del Ecuador Porque no quiere Afrontar la cárcel Y que quiere Violentar Todos los procedimientos De la democracia Ese político Como que lo conozco Como que tiene Ovejitos verdes Y una sonrisa Picarona Bueno Se refiere a Rafael Correa Que dice que Rafael Correa También está Aportando También dinero Y recursos Y movilizaciones Para que el paro Nacional llegara A costar 20 mil 20 millones De dólares Anterior Dijo 15 Entonces Es la información Que está dando El presidente Guillermo Lazo Y a veces Los números No concuerdan Cuando los ministros Tienen que sacar la cara Y poder reponer Aquella cifra Y aquel discurso Que el presidente Guillermo Lazo Se sale con sus Más Más arribita De donde le puse Estos links Dice Ministerio del Interior Patricio Carrillo En una entrevista Aquí se lo Aquí se lo voy a Atechar Para que ahora Me ponga La versión Del ministro Del Interior Patricio Carrillo Quien dijo Que aún Se están investigando Los 15 millones Ahí es donde Él dice No No hay pruebas Entonces Bueno Esto lo dijo En Tele Amazon Se lo compartimos Esta información El 11 de julio Y aquí está La respuesta Del ministro Patricio Carrillo Quien te dijo 15 millones de dólares Financiados por el narcotráfico ¿Cuáles son las pruebas Que tienen para eso? Bueno Eso se está Investigando Porque las donaciones ¿Por qué no dicen Antes de poder probar? Bueno Es un tema Que ya le corresponde A la administración De justicia Lo que ha hecho El presidente Es trasladar Una información Para que a través De una noticia Crimen Se empiece a investigar Nosotros Creemos Que este tipo De donaciones Como lo calificaron Los movimientos indígenas Son absolutamente Opacos Hablar de infiltrados Termina siendo demasiado ingenuo Siempre hay La posibilidad Esta De que Uno Dos Tres individuos Puedan colarse En una manifestación Pero ya las expresiones De violencia En primera línea No pasa por infiltrados Pasa por Una 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 facilidad Que podría darse Desde los movimientos Desde los Desde las comunidades Movilizadas Para que Justamente Provoquen esto Recuerden Una dinámica Que es similar En el 2019 Igual sucedió En este junio Del 2022 Pasamos por una crisis En el legislativo Pasamos por una crisis En el judicial Y terminamos Con una creación De una conmoción interna Con la finalidad De que exista Un rompimiento Al orden constituido Entonces esto pasa También por una expresión Absolutamente política O sea ministro Para entender mejor Cuando hay una manifestación Las que veíamos En estos 18 días La primera línea De personas Que estaban con escudos Con estas armas caseras Es la guardia indígena Es la guardia indígena O sea no son infiltrados No Para mí no son infiltrados Son las guardias indígenas Que ya han recibido Una capacitación Un entrenamiento O sea son responsabilidad De la Conay Yo creería que sí Bueno Ahí nuestro querido Ministro de gobierno Que dijo Espérate Déjame responder Esa pregunta Que me hiciste Fuerte las declaraciones Que también da El ministro del interior Ahora ese tipo De declaraciones Pues También Molestaron Obviamente Al movimiento Indígena Porque están En pleno En pleno Diálogo Tratando de resolver Ciertos temas Y que digan Algo así Obviamente Complica la situación La vuelve más tensa Aunque Pues esta semana Todo se llevó a cabo Muy bien Las mesas técnicas Han estado Muy a gusto Ambas partes No solamente La una Sino ambas Igual El ministro Del gobierno Que es quien Quien ha dado La cara Porque al parecer Ahí no hay presidente Cuando se trata De estas mesas De diálogo Ha mostrado Pues estar satisfecho Ante todas estas reuniones Y por lo tanto Pues ellos Continúan Porque recuerden Que tienen 90 días Para que se cumpla Todo lo que Se había propuesto Así que Hay que estar pendientes Igual Veamos lo que pasa No podemos Descuidarnos Porque también Tienen miedo De que los otros Se vendan Bueno Correcto Ahora Leonidas Y se dijo Señor presidente Si sigue con estos Discursos que está dando Sobre nosotros Pues está poniendo en peligro El diálogo Que se está manteniendo Ahora También es otra cosa Bueno Vamos a la pausa Eso fue lo que ha sucedido En temas de diálogo En temas de discurso Con el presidente Guillermo Lazo Y ya entraremos A la parte De la Cenecit Que seguro Usted está escuchando Ah ya Que bien Ahora me voy a la universidad Cuando quiero Elijo la carrera que quiero Ya no tengo que dar pruebas Así que Fiesta en América Pero No es así No celebra antes de tiempo No, no No celebra Porque se le hacen agua A los helados Donde celebra antes de tiempo Seguimos sintonizados Con la información Más oportuna Gracias por seguir con nosotros Ahora sí Entramos Con la información De nuestro querido presidente Que también dijo Pues María Lourdes Se acaba la prueba de Cenecit Ya nuestros hijos Pueden ir Y elegir La carrera Que deseen A partir de ahora ¿Qué hay de cierto con aquello? Claro que sí Y bueno Y esto en medio de Se supone que estaban estudiantes Que celebraron Que aplaudieron Esta decisión del presidente Muy Una decisión muy repentina Una decisión que creo yo Que no se analizó antes Con profesores De las universidades O sea Era una muerte anunciada Desde campaña política Nada más Claro Sí, sí Ahora Lo que entiendo Que yo lo comprendo Más o menos así Es que Está presionado Por el tema del diálogo Por el tema Político Que él dijo Pues Vamos a lanzar a hablar Esto ahorita Y haya que los ministros Vean cómo soluciona Bueno Decían por ahí Es como una cortina De humo Ante Las protestas También que ha venido Realizando La UNE La UNE La UNE Entonces decían Bueno La UNE Viene exigiendo Que cuando se va A dar esto De De la subida Del sueldo Por lo que han venido Luchando Durante Ya un año Que el año pasado Recuerden que igual Realizaron huelga De hambre Este año Igual tuvieron que Volver a hacer lo mismo Se supone Que ya todo Estaba ok Pero el problema Es que La cuestión es que Todo está ahí Pero cuando se va A ejecutar Lo que está En papeles Entonces Por eso Este miércoles Igual La UNE Realizó otra Manifestación Con el propósito De que ya se den Pues Los resultados En concreto ¿No? Bueno Y luego de esto Nuestro presidente Guillermo Lazo Dice No va más Cenecite Creo que fue una noticia Que a todos Nos tomó de sorpresas Incluso a rectores De las universidades Decanos Que dijeron Bueno Y ahora ¿Qué vamos a hacer Ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Porque cada universidad Determinará su proceso De admisión Y eso justamente Nos preguntaban Nos hacían Ayer la pregunta Bueno Y ahora Después de Un mes Aproximadamente Tienen que rendir La prueba del Cenecite Los estudiantes De la costa Se supone que El presidente Guillermo Lazo Dijo Ya la costa No rendirá Este examen En este año ¿No? Pero Recuerden que El hecho De que El presidente Ya ha dicho Bueno No va más Cenecite No significa Que las universidades Luego digan Sí Bueno ya vamos a ver eso Vamos con el presidente Y ya seguimos Con esa partecita Para no perder El hilo Ya muy bien Vámonos con el presidente El mensaje A los jóvenes Se acabó El examen De la Cenecite No más El examen De la Cenecite Para el régimen De la costa Se acabó Desde hoy Porque el próximo año Ya no tienen Que llevar a cabo Ese examen De la Cenecite Y para el régimen De la Sierra Obviamente No podemos evitar Lo que está sucediendo Ahora Pero a partir Del próximo año No hay examen De la Cenecite En régimen Sierra Y en régimen Costa Que cada universidad Decida el proceso De admisión Es decir Los jóvenes Tenían una sola Ventanilla La Cenecite Si la Cenecite Decía No Terminó Tu futuro Y si la Cenecite Decía Si querías Estudiar Arquitectura Que solo había Un espacio En veterinaria Obviamente Que decías Que no O de repente Algunos forzados Tomaban el cupo Hasta que aparezca En arquitectura Una oportunidad Ahora ya no van A tener una ventanilla Si no Cuántas universidades Existen En el Ecuador Tantas ventanillas De admisión Y que cada universidad Decida su propio Proceso De admisión Eso es lo más Importante Y lo otro La autonomía Universitaria Tanto para las Universidades públicas Como para las Universidades privadas El respeto A la autonomía Financiera De las universidades Yo creo que es importante Lo que estamos haciendo El día de hoy Muy importante Yo me siento Muy feliz De estar aquí Con ustedes Respirando Bocanadas de libertad Eso Respire Bocanadas de libertad Que es lo que necesita El Ecuador En todos los campos Muy bien Entonces Ahí está el discurso Del presidente Con eso Hemos terminado Todo lo que había Que terminar Ahora sí Vámonos a la casa Ahora sí Lo dijo Lo lanzó Y ahí ustedes Verán Cómo lo resuelven ¿No? Hemos Buscado información Hemos estado Tratando de actualizarnos Al respecto De aquello Lo que tenemos Es lo que tenemos Ahora a la mano Lo que le estamos presentando Sí hay que ahondar Un poco más En el tema Recuerden que las universidades No planean Su ciclo escolar Cuando va a empezar El ciclo escolar Sino que planean todo Cuando empieza Un año anterior Comprendan Comprendan eso ¿No? A pesar de que hay ciclos De seis meses Y toda la situación Pero ellos van organizándose A partir de un año Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar De que diga el presidente Pues es que la costa No va a suceder esto Y se va a rodar A partir de ahora Pues hay ya una planificación Dentro de las universidades Que conllevan Presupuesto económico Y muchas situaciones más Entonces Está mencionado ¿No? Ahora La otra parte Es que dice Pues ya Se saca la Cenecic De la prueba Pero la prueba Sigue existiendo ¿Sí? Porque Ellos tienen que dar Una prueba Para poder ingresar A la universidad No entiendo muy bien O no recuerdo muy bien Cómo era anteriormente Y ese es un tema Anteriormente tenían Que realizar Antes de la Cenec Que igual Hay que hacer un pre Ahora Para que pueda pasar Al primer nivel Porque O sea Es el pre No es que significa Que está dentro De la universidad Se supone que antes Era de esa misma forma Pero como Cada universidad Igual Hacía Trabajaba De distintas formas ¿No? Unos Realizaban una prueba Igual Pero siempre Se ha pasado Por un pre Universitario Y este pre Obviamente Antes era Más complicado Era más complicado Y bueno Entonces Así más o menos Igual se sigue Valorando Las puntuaciones Que tengas Desde el colegio ¿No? No es que ya Entras acá Y das la prueba Y felices Tocaría ver De qué manera Va a actuar Cada universidad Algunas dirán Bueno No Quizás No se tomara en cuenta Esto Esto Bueno Eso ya dependerá De cada universidad No sé si tiene usted A la mano Vamos a Sí Vamos a escuchar Qué dijo Porque hasta ahora No hemos Asumo yo Que la universidad Laica Lo del Faro Por ejemplo Está organizando Está masticando Toda esta información Que le ha dado El presidente Y los ha puesto a correr Que no saben Cómo actuar Así como lo dice La rectora De la universidad De Cuenca María Augusta Quien se pronuncia Al respecto De la eliminación Del examen De la Cenecit Que ella manifiesta Lo siguiente Nadie crea Que por eliminar El examen De ingreso Que lo desarrollaba El Cenecit Se están aumentando Los cupos De la universidad Esto es muy triste Pero es verdad Que nadie Se confunda La eliminación Del examen No implica Aumentar cupos En las universidades Lo único que significa Es que esta competencia Que estaba centralizada De algún modo Que permitía Distribuir cupos En todo el territorio nacional Que permitía Acciones afirmativas Para aquellos sectores Más vulnerables Y que habían tenido Menos oportunidades Desaparece Y de algún modo Nos traslada Esa responsabilidad A cada una De las universidades Para que nosotros Nosotros desde el próximo año No es desde este año Para la universidad De Cuenca Desde el próximo año Asumamos esta competencia De definir Cómo seleccionamos A los estudiantes Que van a entrar A nuestra universidad Pero lamentablemente El número de cupos No aumenta Para que el número De cupos Aumente En las universidades Necesitamos Recursos económicos Para infraestructura física Infraestructura tecnológica Pago a profesores Y estaríamos gustosos De hacerlo Como universidades públicas Sin embargo Con los presupuestos Reducidos Que se han mantenido Desde el 2019 20, 21 y 22 Esto resulta imposible Hay una sensación De alegría Obviamente En la comunidad En la sociedad Pensando Que eliminar el examen Significa libre ingreso Esto no es así Que nadie se confunda Por favor Ya Esas son las verdades Que siempre nosotros Estamos mencionando Son las verdades A medias Que no son mentiras Pero tampoco Son verdades completas Yo creo que Esta rectora De la universidad De Cuenca Ha sido muy clara Ha sido muy enfática En decir Bueno Es que no Eliminar la prueba Del Cenecit No garantiza Un cupo Un cupo No garantiza Que tú vayas A estudiar La carrera De tus sueños Ahora recuerden Que antes Por ejemplo Se hacían Unas colas Inmensas Por conseguir Un cupo En la universidad Si Yo siempre También he pensado Muchísimo En la prueba Del Cenecit Que a veces Corta La Como Aspiraciones Tus aspiraciones El puntaje A veces No te alcanza Para lo que tú quieres Bueno Son un sinnúmero De cosas Pero Recordemos Y lo que me contaban Las personas Hace años Cuando no existía Esta prueba Es Las inmensas filas Que tenían que hacer Que tenían que estar Desde la madrugada Para poder conseguir Un cupo En la universidad Y bueno Y esto es solamente Un cupo Para que des La prueba Para poder Entrar a la universidad Claro No es que ya estabas Dentro de la universidad Claro Y es muy bien Lo que dice la rectora Si es que quieren Que Todos Estudien Si es que quieren Que Haya más cupos Pues tienen que invertir En infraestructura Y que ha pasado Que se Redujo El presupuesto Para la educación superior Entonces No se puede pedir Mucho Entonces estamos hablando Que la educación primaria Está en decadencia No tanto por la educación En sí Sino por la inversión Que La universidad Pues O sea Si no invierten En lo primordial En lo primero Pues van a invertir En lo que sigue Entonces Son cuestiones Que nos hacen pensar Es importante también Escuchar esta partecita Que dice Marcos Medranda Subsecretario General jurídico De la presidencia De la república Al respecto de Los puntos claves De lo que se mencionó Ocho transitorias Una reformatoria Y una derogatoria La estructura Es la siguiente Trata en estos 73 artículos Normas relativas Al financiamiento A la elección De autoridades A la igualdad A la calidad De la educación superior A la autonomía universitaria Al registro de títulos Entre otras disposiciones El reglamento Innova En muchos aspectos Pero los principales En mérito Y en función del tiempo Serían los siguientes tres El primero Simplificación del proceso De aprobación De carreras Para las instituciones De educación superior Se establece Un término máximo De 30 días Para el tratamiento De aprobaciones De carreras En instituciones De educación superior Segundo aspecto De innovación Se fortalece La autonomía financiera De las instituciones De educación superior Se eliminan Restricciones Que limitaban De manera injustificada La capacidad Que tienen Las universidades De invertir Y determinar La forma más idónea De los recursos Económicos Para la consecución De sus fines Institucionales Y el sostenimiento De sus objetivos En el tiempo El tercer aspecto Que vale la pena Resaltar Es el traspaso Del proceso De admisión A cada universidad Dentro de su autonomía ¿Qué quiere decir esto? Se traspasa El proceso De admisión A las universidades Públicas A cada una De estas Con el fin De fortalecer Su autonomía Y que sean Las universidades Las que escojan Cuáles son Los estudiantes Idóneos Para formarse En cada institución De educación superior Y respetando Siempre La libre elección De carrera De los jóvenes Bueno Entonces Así está El discurso También En los temas Puntuales Que se trataban Al respecto De aquello Bueno Quedamos todavía Pendiente Eso de analizar Más a profundidad Cómo se va a hacer Estamos hablando De que hay independencia Económica Para las universidades Pero Recuerden que Hay universidades públicas Que no pagan Los alumnos Sino El estado Entonces Si el estado Dice Pues a ver Por poner Como números Nada más De MLQ Para Para 10.000 estudiantes Y la universidad No tiene Capacidad física Estructural Intelectual ¿De dónde Van a invertir Ellos Ese personal Solamente Por ponerle Algo tangible Pero Así está La situación Entonces Es un tema Para analizar Mucho Es un tema Que los ha puesto En corre Corre A las universidades Ya tendremos La oportunidad Todavía no se ha pronunciado La universidad Laica Loyal Faro De Manaví Asumo yo Que el rector Está Organizando un poco La información Para poder pasar A los decanos A nivel Manaví Y de esa forma Poder entregar Una información Más oportuna Y clara Sobre Estos Acontecimientos Claro que sí No sé si con esto Nos vamos a la pausa Pequeña pausa Regresamos De inmediato Mantuvieron esta semana Una reunión Dirigentes De varias comunidades Con En Norvial También con presidentes De la flota Manavita El Carmen Limitada Sobre el tema De la Reubicación De la parada De las rancheras Para brindar Un mejor servicio A la comunidad De eso Estaremos hablando Más adelante Otro de los temas También que esta semana Se tocó Y que se ha estado Analizando en estos días Mejor dicho Es al respecto De A ver aquí tengo Mediante Un decreto Ejecutivo 457 El presidente Guillermo Lazo Emitió disposiciones Para reducir Horas Extras Gastos En viáticos Limitar Contrataciones Ocasionales Entre otras Acciones Nuestro economista Washington Almeida Nos brinda Más detalle Hace un análisis De este contenido Para un nacional Mientras El gobierno central Y el movimiento indígena Se lanzaban Indirectas Acusaciones Que por aquí Que por allá El presidente Guillermo Lazo Decidió emitir El decreto 457 Este decreto Para ese momento Que estábamos viviendo No tuvo mayor importancia O mejor dicho Fueron pocas Las voces Que se pronunciaron En lo que menciona Este decreto Ahora bien Aquí les voy a explicar Un poco De que habla Este decreto 457 Y sobre todo La importancia Que tiene Para el sector público Ahora si Viene Lo chido El decreto 457 Fue emitido El 20 de junio Del 2022 Este decreto Establece Lineamientos Para la optimización Del gasto público Es decir Disminuir El gasto público Disminuir El gasto corriente Disminuir El gobierno Se ha planteado Así Los sueldos Y salarios De los trabajadores Ya que considera Es un rubro Bastante alto Que está Aproximadamente En 9 mil millones De dólares Y que de esa manera Estos recursos Podrían ser utilizados Supuestamente De forma eficiente En otros problemas Que tiene la economía De nuestro país Ahora todos Quieren llamar la atención Lo que habla Este decreto 457 Menos contrataciones Se plantea Que el ministerio De trabajo Registrará Las vacantes Que existen En todas las instituciones Públicas Y establecerá Un tipo Como la canción De Bad Bunny Esta sí Porque simplemente Habla de que Si las vacantes No son Efectivamente Necesarias Pues simplemente Serán Eliminadas Suprimidas ¿Es usted Un naragán? Un bueno para nada ¿Y tiene un trabajo Miserable? Y las que sí Son motivadas Se quedarán Y se deberá Justificar La contratación El guandamal Y cuando Estas vacantes Sean eliminadas La carga laboral Que iba a realizar La persona A contratar Pues simplemente Tiene que ser Redistribuida A los miembros De su unidad O su dirección Se habla también De reducir Los pagos De horas extras Y suplementarias Es decir Mucha gente Que realizaba Horas extras O suplementarias Por un total Aproximado De 30 horas Pues ahora Es reducido A 20 horas Y de esa forma Vemos como Simplemente El gobierno Busca Por cualquier Ladito Disminuir Los centavos Los dolaritos Como se quiere decir Para tener Más dinero Disponible Aquí No hacemos Estas cosas Se habla también De no comprar Vehículos de alta gama Y la consulta es ¿Por qué establece Este decreto Los vehículos de alta gama Quienes terminan ¿Quiénes terminan Utilizando? ¿Un funcionario Normal Común? ¿Un funcionario Mortal? ¿O simplemente Las autoridades? Ahí les dejo A su criterio Que piensan Sobre este tema También se habla Respecto Al uso Óptimo Para el arrendamiento O alquiler De vehículos O de bienes Inmuebles También se hace Referencia A que los contratos Que terminen En su fecha Señalada Ya no podrán Ser utilizados Nuevamente Es decir Si tu contrato Termina Al 31 de diciembre Del 2022 Pues Para el siguiente año Ya no vas a ser Contratado Ni tú Ni otra persona Simplemente Ahí se muere Este puesto de trabajo Y eso simplemente Conllevará Que mucha gente Para el 2023 Termine siendo Un número más Lamentablemente Para este gobierno Dentro de las estadísticas De desempleo Yo me he hecho Esa misma pregunta Esto es lo que Les puedo comentar De forma breve Y de igual forma Les compartiré El link Para que ustedes Puedan acceder Al decreto 457 Y puedan informarse A detalle De lo que establece Principalmente Para funcionarios Del sector público No se olviden De suscribirse En todas nuestras Redes sociales Y estaré con ustedes En una próxima ocasión Video completo Video completo Con imágenes Ilustraciones Y toda la cosa Ahí en Facebook Y YouTube De Ciudad Altilla Y ahí también Va a estar el enlace Para que puedan Ustedes acceder A lo que hemos Mencionado En el mismo Ahí está Mira ¿Quién diría tú? Mire, mire nomás Mira tú Así que Reducir horas extras Gastos enviáticos Limitar contrataciones Ocasionales Y muchas cosas más Así que vayan a ver el video Para que lo puedan ver Este decreto también Usted lo puede encontrar En Google Ponen Decreto Ejecutivo 457 Y ahí lo podrá revisar De manera detallada Y sacar sus propias Conclusiones Bueno ¿Con qué nos vamos ahorita? Ahora sí Pasemos a este tema La semana En esta semana También se dio Estaban en un principio Mencionando Amotinamiento En la cárcel Bellavista De Santo Domingo Pero al fin Eran trasladados Reos En un bus Y ellos quisieron Escaparse por las ventanas Ustedes dirán Pues fácil Abrir las ventanas No, esos vehículos Van con ventanas Con rejas Entonces no es tan fácil Como que abro la ventana Y salgo corriendo ¿No? Pero bueno Al fin Nuestros compañeros de Saracay Televisión Nos compartieron la nota Y como titular Pues 32 reos Del Centro de Privación De Libertad Bellavista Fueron trasladados A otras cárceles Del país La medida Se generó Un poco de rechazo Entre quienes Estaban en el lugar Decían Pues hay poca información Se están llevando Hay familia Y no me dicen nada Entonces Cuestiones así Antes de aquello En esta jornada Se decidió Tomar esa acción Porque Se encontraron En este Armamento ¿No? Pistolas Balas Droga Entre otras situaciones Escuchemos la nota Dos armas De fuego 48 teléfonos De diferentes marcas 457 gramos De marihuana Una laptop Y un Playstation 4 Fueron algunas De las evidencias Encontradas En varias celdas Del Centro de Privación De Libertad Bellavista En Santo Domingo Javier Rosero Comandante En la subzona De policía Manifestó Que también Se encontraron Otros objetos Prohibidos Ejecutó La mañana Del día Martes Un operativo En el CPL Bellavista Para intensificar El control De ingreso De objetos Prohibidos Al centro Carcelario Con el objetivo De mejorar La seguridad De los privados De libertad Y evitar La violencia Y extorsión Al interior De este centro Penitenciario Puntualizó Que los operativos Se realizaron Sin vulnerar La integridad De ningún Privado De libertad En ningún Momento En ningún Momento Se vulneró Los derechos Humanos Hubo el control Permanente En varios Pabellones Hubo la colaboración De los PPL Y producto De eso Fue la requisa Que tenemos Al momento El operativo Generó malestar Sobre todo Tras darse a conocer Del traslado De 32 Reos A otras cárceles Como es el caso De Marta Quien contó Que su hijo Era uno De los que Será movido Del lugar Porque no hay Orden De traslado No sé Por qué Mi hijo No está sentenciado No está metido En problemas No sé Y está Rehabilitando En la cárcel También Claro Ahí está Un día Mismo El director Puede Decir Lo mejor No sé Qué es lo que Paso No sé Queremos Hablar Con el director Asimismo En la entrada Del centro De rehabilitación Se pudo evidenciar Una gran cantidad De personas Esperando explicaciones Por parte De las autoridades Pues desde el interior Del centro penitenciario Los presos indicaron Que habían sido golpeados Y habían lanzado Gas lacrimógeno Para obligarlos A salir de sus celdas Saber que Si van a hacer algo Se meten los policías Pero Que hagan Que los ayuden Que le estén golpeando O sea Que los golpeen fatal Les han rompido la cabeza Y todo A mi esposo Le dieron con ese tolete En los brazos Entonces no No Por esa parte No pues Que se metan ellos A hacer a eso Los policías Se metieron Nos agredieron Nos metieron golpes Nos partieron la cabeza Algunos Y quedaron heridos Y se llevaron todo Absolutamente todo Hasta el lugar Llegaron al menos Cuatro buses Para trasladar A los reos Algunas personas Continuaban En los exteriores Del centro carcelario Aguardando Que las autoridades Les permitiera visitar A sus familiares Y comprobar Su estado de salud Muy bien Así estaba la situación Esta semana Que causó Un poco de conmoción En Santo Domingo De Los Áchilas Santo Domingo Como Cantón Al respecto De este traslado De los PPL Hacia otras cárceles Debido a esta situación Para evitar Desmanes futuros Y sobre este tema De las cárceles El gobierno asegura Que el hacinamiento Bajó del 26,75% Al 8% Cifra que me parece Extremadamente rara El presidente Guillermo Lassi Y el director Del SNI Pablo Ramírez Realizaron un balance De las acciones Realizadas Para enfrentar La crisis Y también detallaron Los proyectos A futuro Estos datos Se dieron a conocer El lunes 11 de julio En la escuela De policía José Emilio Castillo Allí se realizó El evento De presentación De 1.409 aspirantes A agentes penitenciarios Ellos harán Un curso De capacitación Y comenzarán A trabajar Desde noviembre De este año En las diferentes Cárceles Del país Lazo Indicó Que 800 Personas Ya han salido De las cárceles A través De este mecanismo Que es El otorgamiento De indultos Y que está previsto Que hasta fines de mes Salgan 1.800 reos Más Por otra parte Ramírez aseguró Que la aplicación De indultos Y otorgamiento De beneficios Penitenciarios Ha permitido Reducir El hacinamiento Carcelario En diciembre De 2021 Había un hacinamiento De 26,75% Y hasta Lo que va del año Se redujo A 8% Muy bien Mira Mira tú Lo que dice el gobierno Lo que dice el gobierno ¿Cuál es la realidad? La realidad Deja mucho que decir Es diferente La nota que acabamos De presentar Claro Y ahora leemos Esto de aquí Mire Y está previsto Invertir 125 millones En el sistema penitenciario Hasta el 2025 Solo este año Se destinarán 30 millones Lo que hemos dicho Nosotros Que Si Digamos que Invertir En temas de seguridad Para el bienestar De quienes están presos Y toda la cosa Pero Debería de invertirse Más en la sociedad Evitar que lleguen A ese lugar Que es lo importante ¿Cómo se evita? Pues Con educación Con trabajo Con salud Con dignidad Hay personas Hay niños Jóvenes Que van creciendo Ya hemos mencionado Muchas veces Niños de 13, 10, 11 años Que ya están Haciendo sicariato Que ya están robando Y un poco de cosas más ¿Por qué? Porque no conocen Otra cosa más que eso ¿No? Si usted creció En una familia De agricultores ¿Qué más conoce? La agricultura ¿Verdad? Si conocen Ellos Ese mundo Es porque Ellos viven Nacieron Crecieron Están desarrollándose Dentro de ese mundo Entonces Si les enseñaron A robar Pues lógicamente Van a robar Y es justamente Donde debe de actuar El gobierno nacional Con cada una De sus instituciones Ministerio de Salud Pública Y muchas cuestiones más Los gobiernos municipales También forman Un papel importante Porque ellos Conocen El terreno ¿No? Entonces Lo que se quiere aquí Es que no se llegue Allá Para no gastar Todo ese recurso Dinero Seguridad Allá Es un tema Bastante profundo Porque no solamente Pues se analiza Lo que está por encimita Sino todo lo que Ya has mencionado Y obviamente Pues también Depende mucho Del entorno familiar En que se encuentre El niño O la niña Porque de ahí Pues se dirá Muchísimo De lo que será Su futuro Si porque ahí Se forman Como en prostitución En sicariato En robo En muchas cosas más Recordemos que hay familias Que no No hay una familia Como tal A veces tienen La mamá Pero una mamá Que trabaja Todo el día Como trabajadora Sexual También a veces Muchas veces Entonces O el papá Abandono de papá O abandono de mamá Entonces son Diversos temas El tema de las Violaciones también El tema del Desempleo también Que no es Que yo quiero Justificar Pero bueno Nosotros lo vemos Desde lejos Pero cuando ya Estás cerca De esa realidad Es sumamente Es esperante Ahí como comentábamos La vez pasada Ahí sale El animal Que todo humano Lleva dentro Porque Entra el proceso De sobrevivencia O muero de hambre O mueren de hambre Mis familiares O hago lo de acá Ante la necesidad Pero hay trabajo Sí, correcto Pero búscalo Que te den trabajo No, no, no Y mire Hay muchas cosas Y esta palabra Y esta frase Que siempre decimos Y a veces parece fácil Porque siempre decimos Bueno, no Pero hay mil formas De conseguir un trabajo O tú puedes Puedes montarte Tu propio emprendimiento Pero A veces Depende De 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 la persona De cómo también La educación La educación Que ha tenido De casa Claro Pero imagínate Esta semana Alrededor De mil personas Estaban Estaban unas vacantes Para trabajar En el municipio De Quito Sobre el tema Seguridad No, sobre el tema De limpieza El tema de limpieza Habían vacantes Para trabajar Sí, pero Aquí te das cuenta De la necesidad De cuánto De cuánto Es la tasa Del desempleo Cuando ves Una cola Pero extensa Y tú dices Bueno, aquí han de haber Unas 500 personas Y luego resulta Que habían Alrededor Un poco más De mil personas En busca de trabajo Entonces Sí, es fácil decir Bueno, cómprate Tu funda de dulce Ponte a vender algo No robes No mates Y ojo Otra vez lo vuelvo a decir Yo no justifico Nada de estos temas Pero Sí se debe de hacer Un análisis Bastante profundo Porque No es fácil A veces Nosotros lo decimos Desde nuestra comodidad Desde nuestra comodidad Decimos Bueno, es que te puedes Comprar una funda de dulce Ahora Esa persona Tendrá hasta Para comprarse Su funda de dulce Solamente Basta con mirar Ciertas realidades Para comprender Un poco Cómo Están Ciertos sectores De nuestro país Que realmente Primero con lo de la pandemia Muchas personas Desempleadas Creo que también Esto fue Una Muchos lo justificaron Como para cerrar Otras cosas Pasó con lo de Correos Ecuador Y bueno Y otras Otras empresas públicas Y bueno Y ahora Que pasó Esto del COVID Vino también Antes del COVID Tuvimos la crisis Recuerden también Del paro nacional Cuando fue En octubre del 2019 Ahora con este nuevo paro Entonces son Distintas cosas Que van sumando 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 Ahora el tema De la delincuencia Hay personas Que a veces Ya no abren Ni siquiera Sus negocios Justamente Por este tema Porque son Están siendo amenazados Y bueno Y ahí vamos Las personas Cada día El trabajo Pues Se lo ve muy poco Y es importante El tema de educación Y no estoy hablando De que Ah es que van a la escuela Y aprenden uno más uno Son dos y ya No Si no es todo Todo es una base Somos un ecosistema ¿No? Aquí está salud Educación Vialidad Tema mental O sea Muchas cosas Forman parte de un todo Para que esto se desarrolle Si bien Decimos nosotros Ecuador es maravilloso Es rico Y la 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 Pero hay una terrible Como diferencia Entre Entre la economía ¿No? Hay muchos que tienen muchos Y hay los que tienen pocos Que no tienen nada Entonces Está la cuestión así Claro Es que son vagos Que no trabajan Sí Puede ser ¿No? Puede ser que no tengamos Esas ilusiones Esas aspiraciones Pero A esas justamente La gente hay que atacarle ¿Por qué lado? Por la educación A ver A partir de ahí Comenzamos a educar Y vuelvo a repetir No es que quiero que le enseñen Uno más uno Y a deletrear Y a eso Que sí es importante Acá estamos hablando De una educación global ¿No? Educación a la familia El mismo hecho de No ser bolsillos diferentes En familia Sino manejar un recurso comunitario Porque somos parte de una familia Por ejemplo Entonces Generalmente la familia maneja No, es que yo trabajo La plata es mía Tú trabajas La plata es tuya Y entonces ¿En qué lugar están viviendo los dos? ¿Están viviendo en cama separada? ¿En casa separada? No, estamos en la misma casa Entonces Son cuestiones como esas ¿No? Que van acarreando ciertos inconvenientes Y eso se va heredando Que es lo peor de todo Entonces A partir de un momento Queremos heredar cosas buenas Y es lo que se necesita ahora Que el gobierno actúe No, es que le aumente 50 dólares al bono O sea ¿Cuánto? 50 dólares fue que le aumentó ¿No? O 5 dólares 5 dólares Creo que sí Es 55 Entonces Aumentar los 5 dólares Al bono Sí, está bien Pero Pero Hay cosas más importantes Que se pueden hacer En vez de invertir esos 5 dólares Inviertale un poco más Y darle más dignidad A esas personas Que necesitan aquello Claro que sí Concuerdo contigo Over Pues Creo que a veces Se hacen Análisis súper básicos Se mira Desde tu comodidad Como lo acabé de decir Y Pensamos Y piensan Incluso cuando Hablaban de De Nutrición infantil Decían Bueno, pero es que Les dan igual Canastitas Que ni sé qué ¿No? O sea No, es que los gobiernos municipales Por ahí regalan una vacunita A ver Eso es O sea Eso no hay un control Eso llegan a tu barrio Te vacunan Y ¿Qué pasó después? O sea También No hay un control Sí Bueno Distintas cosas Que yo creo que Desde arriba Se deben de empezar A hacer bien Si quieren pues que En la sociedad Se mejore De cierta manera Y claro está Nosotros somos conscientes De que cada uno De nosotros Forjamos nuestro camino Nuestro destino Pero a veces Necesitamos un empujoncito Porque no todos Estamos en la capacidad Física, intelectual Económica Para poder desarrollarnos En entornos tal Porque Habrán quienes están Sobre todo Y dicen No, pues que yo he conseguido Porque yo trabajo 24 horas al día Y no sé qué No sé cuánto Sí, está correcto Pero hay personas Que les hace falta Un poquito de educación De emprendimientos Y recordemos Que nuestra realidad No es la misma Que la del otro Correcto Hay que ser empáticos En ese sentido Entonces Eso Eso nada más Actuar como comunidad Para podernos dar la mano Y de esa forma Desarrollarnos Qué lindo sería Yo siempre digo Me imagino Ese escenario Que tienen No sé si son los testigos De Jehová O los evangelistas Que te presentan Un papelito Y ahí está un león A los lados Está un guatusito Y está la uvita En la mesa Y todo el mundo feliz Y todo es armonía Y felicidad Ajá Así seríamos Si todo fuera correcto Pero la sabiduría criolla Ya veremos Con este tema Del CNS Cuántas personas Te están vendiendo el cupo Cuándo te va a costar No sé qué No sé cuánto Y ya veremos Entonces A todos le queremos Sacar plata Y ese es el gran problema No pensamos en el mañana No pensamos en el bien común Si no Es que yo estoy bien ahora No me importa el resto Me serví algo en el carro Y botó la basura Por la ventana Allá que limpien Le estamos pagando al municipio Para que limpien Y es que la seguridad No sé qué Yo siempre digo Pues no deberían de haber policías Porque Si no Si no actuamos mal ¿Para qué necesitamos Alguien que nos esté controlando? Es bien Pero lamentablemente Es bien irracional Es bien irracional la cosa Que tenga un policía Que decirte A ver, bájale la velocidad A ver, no conduzcas borracho A ver, no sé qué O sea, es tan Ilógico Que te estén diciendo No hagas esto mal Porque te va a ir mal O sea Cuando ya deberías Es algo evidente Es algo obvio Que es stupid Pero bueno Son cosas que Ya están Y que lamentablemente Pues no se pueden cambiar Sí Y son cosas que Se pueden cambiar Con un proceso largo De acciones Porque también Si viene un presidente Con buenas ideas Buena mentalidad Viene el otro presidente Cuatro años después Y todo tira al piso Si, lo tumba Bueno Bueno Vamos por otro lado En este tema de seguridad También muy lamentable El día domingo De la semana pasada También Milton Vera Piloto de Manta Recibió disparos Cuando se proclamaba Como campeón En la competencia Rally de Santo Domingo En la pista Milton Torres De esta ciudad Al llegar a la meta Proclamarse campeón Dos hombres Le dispararon El piloto Acababa de salir Del escenario Luego de haber Cruzado la meta Y proclamarse Como campeón En su categoría Dos hombres Se empezaron a disparar Y bueno De acuerdo con Información preliminar La víctima Fue trasladada Hasta la casa de salud Mientras se encontraba Gravemente herida Sin embargo Murió pocos minutos Después La pista Está ubicada En el bypass Quito Quininde Provincia de Santo Domingo De Los Áchilas Entonces Miren ustedes Es otro acontecimiento Violento que también pasó El domingo En horas De la mañana tarde Por otro lado Pues ni siquiera La policía Está a salvo Asalto a camaronera En Isla Puna Deja un policía Fallecido Y otro herido Un asalto A una camaronera En la Isla Puna En el Golfo De Guayaquil Deja un policía Fallecido Y otro herido La mañana del miércoles 13 de julio Según información Preliminar Los gendarmes Custodiaban El sitio Cuando personas armadas Llegaron En lanchas A la camaronera Y dispararon Contra la humanidad De los Uniformados Debido a la gravedad De las heridas Uno falleció Y otro Recibió Un impacto En el brazo Este último Fue trasladado En helicóptero Policial Hasta Guayaquil Para ser valorado Por un médico Tras cometer El asalto Los sujetos Los sujetos Huyeron En lanchas Imagínense También No sé si Esa noticia La dimos a conocer Durante la semana O fue la semana pasada Sobre también En Puerto Viejo Que llegaron a robarles En un UPC En el sector de Bellavista Sí Entonces Imagínense Ni la policía Ni la policía Se salva Ya tú te sientes Un poco seguro Cuando ves un patrullero Cerca de ti Pero no O son ladrones O también están Prospensos a que le roben Ajá Claro que sí Y una noticia Muy lamentable Que leí igual Esta semana Over 39 menores de edad Murieron en balaceras En Guayaquil En lo que va del año Solo en Guayaquil Y 39 menores Estamos hablando De 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 niños Miren Un niño de 11 años Jugaba en un parque Junto a sus padres En la cooperativa Centro Cívico Del Guasmo Norte De Guayaquil Era la noche Del sábado 9 de julio Y parecía Un día normal Para la familia Pero llegaron De pronto Cuatro miembros De una banda delictiva Hasta el sector En su intención De marcar territorio Y atemorizar A la población Dispararon al azar E impactaron Al niño Dos tiros mortales Uno en el abdomen Y otro en la pierna No estaban haciendo nada Estaban jugando Llegan Y le disparan Al niño Un niño Que no tenía Nada que ver Fallece por culpa De gente Y responsable Mencionaron Testigos del hecho El coronel Henry Herrera Jefe de la zona 8 Señaló que Entre enero Y el 11 de julio De este año 39 menores De edad Han muerto En balaceras Registradas En distintos sectores De Guayaquil La mayoría De ellos Son por daños Colaterales Porque han estado Con sus progenitores El coronel Además indicó Que los 39 menores De edad Fallecidos En balaceras En Guayaquil Este año 27 eran Adolescentes Y 12 Eran Niños Terrible 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 Tener que informar Este tipo De cosas 39 menores Imagínese Y por otro lado Esta semana También El presidente Guillermo Lazo Dijo que donó Su sueldo Por tres meses Creo que iba a donarlo Si no me equivoco A la familia De el militar Que murió En En las protestas Este fue Un ataque A un convoy Que se realizó La familia Del sargento Del ejército José Chimarro Recibió Un reconocimiento Del presidente La mañana Este martes 12 de julio En el palacio De Carondelet El primer mandatario Anunció La donación De su sueldo A la familia De Chimarro La entrega De una beca Universitaria Para la hija Del militar Y bono De desarrollo humano Para su madre El presidente Lazo Señaló Que el sargento Chimarro Fue víctima De un vil asesinato Al ser parte De el contingente Militar Que daba seguridad A un convoy Que transportaba Combustible Por las vías Shushufindi Durante las manifestaciones En este mes de junio En un acto criminal Un centenar De personas Armadas Que ya tenemos Identificadas Dijo el presidente Atacaron al convoy Y asesinaron Cobardemente A este valiente Militar Indicó Guillermo Lazo El sargento Chimarro Estuvo en el ejército Ecuatoriano Durante 23 años En este tiempo Recibió varias Condecoraciones Y mantuvo Excelentes calificaciones Por su desempeño Por su desempeño profesional Por ello En el evento De este martes Recibió Un ascenso Post-morte Mira tú Ya de muerto Le dan un ascenso Que terrible Que terrible Que tengo que pasar eso Para que le den Para que te reconozcan Para que te reconozcan Exactamente Y ya que estamos En este tema Fiscalía Inició Investigación Contra Guillermo Lazo Y dos ministros Por detención De ISA La confederación De nacionalidades Indígenas Conaye Informó Que la Fiscalía General Del Estado Inició Una investigación Previa En contra Del presidente De la República Guillermo Lazo Y dos ministros La medida Según la dirigencia Indígena Se da tras La denuncia Presentada Por el presunto Delito De privación Ilegal De la libertad De Leonidas ISA Presidente De la Conaye La investigación También se extiende A los ministros Del interior Patricio Carrillo Y en la defensa Luis Lara Según información Suministrada Por la Conaye En su cuenta De Twitter La Fiscalía No se ha pronunciado Acerca del tema Durante este jueves 14 de julio La denuncia De la agrupación Se refiere a los hechos Ocurridos A las 12.30 Del martes 14 de junio Un día después De iniciado El paro Nacional Indígena Esa noche Leonidas ISA Fue detenido En Cotopaxi Por la policía Y las fuerzas Armadas Por presunto Delito Flagrante Entonces Así estamos Con esta noticia Fiscalía Inició Investigación Contra Guillermo Lazo Vamos a ver Qué pasa Son las 7.18 Pausa tenemos Ya regresamos ¿Qué pasó con el diálogo Mantenido entre dirigentes comunitarios De transportación en rancheras Y Norvial? Pues al regresar de la pausa publicitaria Les estaremos comentando Así que pendiente Para usted Que utiliza este medio De transporte Para trasladarse Desde su finca Desde su lugar de trabajo O hacia su lugar de trabajo Ciudad al día La plataforma de comunicación digital Que te lleva la información A donde estés Con un solo clic Ya sea en tu televisor Computadora O celular Ciudad al día Contenido actualizado En línea En todo momento Seguimos Hoy hay animación Misa campal Y procesión de la Virgen Nuestra Señora del Carmen Por las calles de la ciudad Y va a pasar por primera vez Por primera vez que yo sepa Por el Hospital Básico del Carmen Así que alícese Alícese Nada más Así En Facebook Y YouTube Busque Ciudad al día Si está cansado Por la farra de la noche Como yo Así que puede quedarse en su casita Se va a transmitir a través de Facebook Y se va a transmitir por YouTube Sí señorita De Ciudad al día Entonces ¿Qué pasa con YouTube? Pues lo puede colocar En su televisor inteligente Que ahí tiene en su salita De la sala Y que la casa se caiga de caña Pero nunca falta un televisor Entonces Ahí justamente Nosotros podemos tranquilamente Ver la procesión Y la misa campal Y la animación Del día de hoy Que vamos a estar transmitiendo A través de Ciudad al día Así que no se lo pierda Sí Claro que sí Hecho Ahora sí Bueno festividades en el Carmen También la Asociación de Ganaderos Celebra también Treinta y Tres años Treinta y tres años Es porque era trigésimo tercer Trigésimo tercer Allá me acuerdo Ah sí sí Está muy bien Nos estamos tomando la prueba Aquí entrando Eso Y estamos haciendo este Esto se llama A ver Sería Algo que se está practicando Bueno práctica de mentalidad No sé Una cosa así Para poner Para ponerle Ejercicio Ejercicio mental Ejercicio mental Ya me acordé Bueno vamos a escuchar primero Al presidente Teddy Castro Saavedra Quien fue parte Importante Para las palabras De inauguración Aquí nos vamos a escuchar Un saludo fraterno La gratitud más sincera Por haber aceptado La invitación Para formar parte De este acto Singular Trascendencial Donde la asociación Donde la asociación de ganaderos Donde la asociación de ganaderos Y somos el motor Generador del desarrollo De la patria A nombre de la junta directiva De los socios Y como no Del comité de damas Y de la administración Nuestras consideraciones Y sean ustedes Bienvenidos Presidente De la asociación De ganaderos Con su palabra De discurso Y luego ya con la apertura Así como que Como que corto la cinta Y todos vamos para adentro El señor Urbano Veira También dio su discurso Gracias por acompañarnos Porque ustedes son parte De difundir todos los eventos Que vamos a presentarles En esta fiesta De nuestro querido Cantón El Carmen Y de nuestra querida Asociación de ganaderos Del Carmen Me toca Que inaugurar esta feria Pero antes de eso Quiero pedirles A todos ustedes Que sigamos trabajando Unidamente A todos nuestros compañeros Que nos unamos Para trabajar Estamos trabajando En beneficio De nuestro sector ganadero De nuestro sector agropecuario De nuestro querido Cantón El Carmen Que eso es lo que el país Y el mundo necesita Queridos amigos Damos por inaugurada Esta feria Esta 33ª feria De exposición De ganado Una feria artesanal Comercial Para todo nuestro Cantón El Carmen Para toda la provincia Y así sería Que inauguramos esta feria Muchas gracias A todos Bendiciones para todos Señores Ahí estaremos Con ustedes Bueno Las palabras De Urbano Vera Barreiro Al respecto De esta inauguración De feria Que se dio Que se dio El día A ver Otra prueba De mentalidad Karen Ponce Que se dio ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que se dio El día Jueves 14 Muy bien Entonces Son invitaciones Que nos han hecho Nosotros vamos ahí Gracias por la invitación Que nos hacen Y nosotros difundimos Claro está Que no nos pudimos quedar Para el almuerzo Porque Porque Estamos casados Usted estaba pensando Ya en En las costillitas Estaba pensando Bueno El pollo Pero no No pudimos quedarnos El queso El queso más grande Que estaban haciendo Me encanta Yo muero por el queso La carne La aparto Mientras haya queso Sí es verdad Bueno Nos perdimos De estas cositas Muy importantes Muy bonitas Pero Bueno Lo importante Es que estuvimos En la inauguración Eso es lo más importante Es que aquí Mi compañero Que es amo de casa También Aunque ustedes no lo crean No solamente Todo en la vida Es vos Soyla Es soyla Mi compañero aquí Entonces Mientras Con una mano Revuelve el arroz Con la otra Está moviendo la cámara O editando Entonces Así Para que tenga Más o menos El escenario Puesto en su imaginación De como mi compañero Se anda moviendo Yo solo tengo Una reflexión De aquello Y es de que Estuvo O sea Empezó media hora tarde Por estar esperando Al prefecto No sabemos Sus ocupaciones Bueno Ya eso no importa Lógico Tenía que empezar A la hora Que tenga que empezar No importa Que falte La mamá Del vecino De no sé qué O sea Por la puntualidad Esa solamente Es una recomendación Y otra cosa Que sí creo Que los políticos Deben evolucionar Ya en sus discursos El prefecto Habló como 25 30 No sé Minutos Pero muy aburrido Se notaba Que estaba Balbuceando cosas Por hablar Pero nada concreto Entonces Yo Estábamos analizando Y lo decíamos contigo Ya Estos discursos Tienen que volverse Reels O sea Tienen que evolucionar También Porque Yo como político No puedo estar Aburriendo a la gente Que está Además había un solacísimo Aburriendo a la gente Hablando nada Porque nunca Se tocó al Carmen Diciendo que Iba a ser algo importante Para el Carmen Si dijo un puentecito Y no sé qué No sé cuánto Que digo puentecito Que es gran importancia Esa obra para las comuneros Es correcto Pero Estamos hablando De cuatro años de trabajo De una prefectura Que en el Carmen Pues Ahora que viene La temporada política Se lo ve más en realidad Pero de ahí hasta ahí No Yo este tipo de discursos No Me los trago tanto No son digeribles Yo creería Que se deberían de actualizar Como tú dices Hacer los tipos de reels Bueno Ahí sí no sabría De qué manera O sea puntualizar En esencia Si hablas media hora Pues hablas cinco Pero háblame concreto Claro Concreto Vaya al punto Al punto Señoras y señores Cada día consumen Información Más rápido Más instantánea Y las personas También se desesperan De estar escuchando Esos discursos Largos Discursos que ya pasaron Estaba ririendo Con licenciado Wilmer Artega Que estaba con el teléfono Así Queriendo grabar Para la nota de la radio Ajá Y él dijo Ya va a acabar el discurso ¿Y qué grabo? Dijo por lo menos Grabó el final Porque no había nada Concreto Para poder Para decir Que sacó algo Del prefecto Bueno Perdonen si estamos Criticando al prefecto Pero no es en realidad El prefecto Bueno Cuando no hace obras Para nosotros Sí es un crítico Pero estamos hablando Del discurso político Que manejan Los políticos Que ya deben de evolucionar Claro Porque no es solo él Sino que esto es en general Hay otro político Que conocemos Que es yo 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 Título 1 Título 2 Título 3 Y yo Y yo Y de esto hay muchos Hay muchísimos Que dicen Yo hice esto Y yo no pude avanzar En esto Por culpa de este Una cosa bárbara Por Dios Cuando vayan a dar Un discurso Vayan al punto Sí Muy agradecidos Se hicieron estas cositas Nos hizo esto Nos hizo el otro Y punto ¿Por qué tener que atormentar A las personas Con tanto Bla 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 Bueno Esto lo analizamos Nada más De forma general Porque ya Después de las fiestas El Carmen Se viene la fiesta Política Y de a poco Vamos nosotros Entrando un poquito En cátedra Política Con profesionales Vamos a estar Analizando todo aquello Hasta el 7 de agosto Ya se cierran las inscripciones Para las alianzas De elecciones Y ahí chao No hay más Lo que estábamos analizando También que A nivel provincial Por ejemplo Un partido local No puede presentar Un candidato Según lo que entendíamos Bueno El tema político Ya será de mucha emoción Nosotros Para poderlo analizar Y saber que ustedes Mis queridos oyentes Que están ahí En el vehículo Que están en el puestito De trabajo Que están acostaditos En la cama Todavía escuchando la radio Que están en el campo Tirando machete A esta hora de la mañana Alando teta También del ganado Porque están ordeñando Ustedes tienen derecho O sea Su votación El voto que va a dar Ahora en febrero En el próximo año Es decisivo Usted tiene que decir Ah es que me regalaron Una camiseta y una gorra Y por eso Ah no es que tiene Una sonrisita bonita No No, 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 no Ay es que me hicieron Muchos conciertos No Nosotros vamos a analizar Los proyectos Ojalá Cada político Nos los pueda Dar una copia Y veremos Para ustedes Haremos una forma digerible E interpretar Un poco A su diálogo Para que entiendan Mejor Que proponen Porque si me dicen No es que vamos a hacer Aquí un Que un Jurassic World Aquí en el Carmen Porque hay un bosque bonito O sea De dónde vas a sacar La plata para hacer eso Y de dónde vas a conseguir La diseminación Para los Los dinosaurios O sea Hay cosas que Hay cosas que son tan Suenan tan mágicas Tan bonitas Y tú te dejas convencer Y cuando tú te pones a leer Y analizar bien la situación Dices A ver, a ver O sea Me quieren vender Como dicen por ahí Gato por liebre Y no No En estas elecciones Mis queridísimos amigos Ollentes Hay que pensar Muchísimo Ustedes pues No se dejen convencer Solamente Por cosas Que los políticos Tienen que hacer Sí o sí Por ofertas de trabajo No es que Yo te voy a dar trabajo A tu hermanito Cuando no sé qué Y no es que yo te voy a regalar Un tal cosa No, no, no A ver, a ver Yo soy suficiente Sustentable Yo me compro las cosas Usted haga su trabajo Como político Nada más Vamos a la pausa Regresamos de inmediato Para hacerles escuchar La nota Que presentáramos De El diálogo De Norvial Con dirigentes comunitarios Y las rancheras Señoras y señores Ya regresamos con eso Malena Segovia Entra al campo de juego Con Deporte al día Buenos días Seguidores de Ciudad al día Arrancamos Con este segmento De deportes Gracias por acompañarnos A través de la 88.1 Radio Eco Como siempre Para este equipo Es un verdadero placer Poderlos acompañar Cada fin de semana Claro que sí Mis compañeros Desde tempranito Pero nosotros En este momento Nos ponemos En modo activo Con el deporte No solo nacional Sino internacional Y es que Arrancamos con esta noticia Infantino Asistirá a un partido De Ecuador En la Copa América Femenina El presidente De la FIFA Infantino Asistirá el domingo 17 de julio A dos partidos Del grupo A De la Copa América Femenina En Cali Informó la Federación Colombiana De Fútbol La Federación Colombiana De Fútbol Informa Que Gianni Infantino Presidente De la FIFA Nos honrará Una vez más Con su presencia En el país Donde asistirá A la jornada Dominical De los partidos De la Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022 En la ciudad De Santiago De Cali Donde esperamos Pueda vivir Un ambiente De fiesta Y celebración Alrededor Del fútbol Femenino Detalló Esa entidad En un comunicado Además De asistir A los partidos El dirigente Deportivo Se reunirá Con autoridades De fútbol Y del gobierno Nacional Agregó La información De la federación De la misma manera El día de la visita De Infantino Se disputará En el estadio Pascual Guerrero Los encuentros De la cuarta Jornada Del grupo A De la Copa América El primero será Chile Ante Bolivia 16 horas De Ecuador Mientras que En el segundo La anfitriona Colombia Jugará Ante Ecuador A las 19 horas Dos duelos Decisivos De esta manera Se hizo oficial La presencia Del presidente De FIFA En Copa América Femenina Nos vamos A atletismo Por supuesto Para comentarles Lo que pasó En En la competencia Kimberley Kimberley García Gana En los 20 Kilómetros Y Morejón Llega En el puesto 19 Kimberley García De Perú Dominó la prueba De los 20 Kilómetros March Y se llevó La medalla De oro En el mundial De atletismo Que se desarrolla En Oregon Recuerden Que nuestros Representantes Viajaron Hace unos días Hacia Oregon Estados Unidos Para disputar El mundial De atletismo En mujeres Tenemos a Carla Jaramillo Y Orlena Morejón Las ecuatorianas Terminaron en los puestos 19 y 27 Respectivamente García De 28 años Terminó la prueba En una hora 26 segundos Y 58 Segundos El podio Lo completaron La polaca Y una China En tercer lugar La nueva campeona Mundial de marcha Impuso el ritmo Desde los primeros Kilómetros Y no tuvo inconvenientes Para sacar Una clara ventaja Con respecto A sus perseguidoras En medio de mucho calor En Oregon Kimberley García Sostuvo la intensidad A lo largo De toda la competencia Y su acelerado Paso Le permitió Llevarse La medalla De oro Los 20 kilómetros Marcha Contaron con la participación Como se los habíamos Mencionado De las ecuatorianas Lenda Morejón Y Carla Jaramillo En los primeros 5 kilómetros Lenda ascendió Varias posiciones Y llegó a estar Décimo sexta Pero se mantuvo allí Por el resto del recorrido Por el desgaste Que imprimieron El resto De marchistas Morejón Se ubicó en el puesto 19 Con un tiempo De una hora 34 minutos Y 27 segundos Mientras que Jaramillo Paró el cronómetro En una hora 36 minutos Y 36 segundos Lenda Morejón Volverá a competir El viernes 22 de julio A las 8 y 15 En los 35 kilómetros Junto a Magalí Bonilla Y Paola Pérez La jornada Para los atletas Tricolores Continuará desde las Bueno en realidad Continuó desde las 5 de la tarde Y ya vamos a tener Para ustedes También estos Resultados Que bueno Siempre Ecuador Está quedando En lo alto Gracias a los Representantes Que tenemos En el deporte Ecuatoriano Mientras tanto Diego García Entrena con Emelec Mientras espera Un juicio En Argentina El atacante Uruguayo Se unió Desde este Viernes 15 de julio A los entrenamientos De Emelec Mientras en Argentina Continuará un proceso Judicial en su contra Por una acusación De abuso sexual Según reportan Medios argentinos Ahora sumarme al equipo Y estoy feliz por llegar Dijo Diego El demonio García A los periodistas En su llegada a Guayaquil Mientras el demonio García Seguirá su carrera Futbolística Con Emelec La justicia Ordinaria De Argentina Continuará el proceso Que se le abrió Este año Por un presunto Abuso sexual Supuestamente cometido En febrero del 2021 García de 25 años Estará a disposición Del técnico Español Ismael de Rescalvo Para actuar Desde la próxima semana En la Liga Pro Y también desde los octavos De final de Copa Ecuador Por su parte El presidente de Emelec Aseguró En medios locales Que como club Estamos en contra De cualquier abuso Y también en contra De cualquier difamación No le corresponde A grupos de opinión O activistas Juzgar o determinar La culpabilidad De una persona Para eso hay instituciones Y debidos procesos Emelec Contrató a García Para cubrir la baja Sufrida por el traspaso De Joao Rojas Uno de sus destacados Atacantes Que recalcó En el Monterrey De México Emelec Recibirá El próximo domingo A Independiente del Valle En busca de la revancha De la final Que perdió Por el título Del año pasado Ante los del Valle Y por la Copa Ecuador Se enfrentará El próximo 26 de julio De local Ante Aucas De Quito Por Liga Pro Emelec Buscará El cupo Restante Para la final Que ya está Clasificado Barcelona Y tras haber Ganado Por supuesto La primera división Así que ahí lo tienen Y si hablamos De fútbol Prepárense Porque Ronaldinho Visitará Quito Y así puede conocerlo El astro del fútbol mundial Llegará a Ecuador El 2 y el 3 de agosto De este 2022 Y 10 fanáticos Mantendrán un encuentro Con el ex jugador brasileño Los fanáticos de Ronaldo Más conocido como Ronaldinho Podrán verlo En la capital De los ecuatorianos La ex figura Del Barcelona Visitará Quito El 2 y el 3 de agosto El 2022 Gracias a una campaña De activación De la Liga Pro Betcris El evento se llevará a cabo A través del Ronaldinho Challenge Un concurso dividido En dos partes Actividades físicas Y redes sociales Quienes quieran compartir Un momento con Diño Tendrán Que hacer El mayor número De cascaritas En uno de los encuentros Elegidos Por la Liga Pro Serán tres partidos En Quito Y De cada uno Saldrán dos ganadores Seis en total La otra forma De llegar a la final Del Challenge Será a través De redes sociales Los fanáticos Del brasileño Tendrán que compartir Contenido Demostrando su dominio Del balón Y bajo las dinámicas Que las marcas Participantes Determinen Las personas Que más likes Obtengan en sus publicaciones Serán las ganadoras ¿Cuáles van a ser Los partidos De la Liga Pro? Liga de Quito Versus Deportivo Cuenca El sábado 16 de julio Universidad Católica Versus Liga de Quito El 24 de julio El domingo E Independiente del Valle Versus Barcelona El sábado 30 de julio Va a haber una pequeña Actividad En los exteriores Del estadio Rodrigo Paz Donde las personas Que hagan la mayor cantidad De cascaritas Pueden participar Por el fútbol Tenis Dentro de la cancha Comentó Robert Navarrete Coordinador de marketing De la Liga Pro Ahí lo tienen Además habrá un meet and greet Con Ronaldinho Se le entregará un reconocimiento Al ex futbolista Y también se realizará Una reunión especial Con personalidades Del fútbol local Ahí lo tienen Entonces Pilas para los próximos partidos Que se van a desarrollar En el campeonato local Mientras tanto Una noticia Que también recorrió Al mundo Fue el La de Christian Eriksen Y es que se une El Manchester United Por tres temporadas El Manchester United Informó Y confirmó Este viernes 15 de julio El fichaje Del danés Christian Eriksen Que llega Gratis Tras haber jugado Seis meses En el Brentford Eriksen Que volvió Al fútbol profesional En enero Tras superar Un paro cardíaco Firmó un contrato Con los Diablos Rojos Hasta junio Del 2025 El mediocampista Suma 237 partidos En la Premier League Entre Brentford Y el Tottenham En los que ha marcado 52 goles Y 71 asistencias El United Es un club especial Y tengo muchas ganas De empezar He tenido el privilegio De jugar Muchas veces Pero hacerlo por ahora Por ahora Con la camiseta Del United Va a ser increíble Dijo Eriksen A través de declaraciones A los medios Del club El jugador de 30 años Se convierte En la segunda incorporación Del United En este mercado veraniego Tras La del central Malasia Precedente Del Feyenoord Ahí lo tienen Entonces Con esto Nosotros nos despedimos Ha sido un gusto Y un placer Poder compartir con ustedes Estas pequeñas noticias Que recorren el mundo Del deporte Con ustedes Siguen obviamente Mis compañeros En estudios Lena Segovia En la caminata Hugo Zambrano Es uno de los usuarios Que lleva varios días Que lleva varios días Realizando una actualización De contrato Y al querer finalizar Este trámite Se encontró Con la novedad De que no había sistema El procedimiento Yo he venido a matricular Yo he venido a matricular Yo he venido a matricular Sobre el tema de mi vehículo De una camioneta Que ya se dio La semana pasada Porque yo compré Mi vehículo Y el contrato Estuvo a punto De caducarse En dos días Pero yo pagué Y matriculé Los días Que eran laborales Del contrato Pero me encuentro La novedad Que no hay sistema Cobraron todo el dinero Pero no hay sistema Para avanzar Con este trámite Tuvo que solicitar A un agente policial Que le elabore una multa Ya que la fecha Del contrato Estaba finalizada Y de esta forma Presentar este documento Para continuar Con la actualización Sobre un policía Para que me diera Una multa Por este mismo motivo Para yo poder Continuar con el proceso De la matriculación Ya tengo la multa Ahora me encuentro La novedad Que no hay No hay sistema No he hecho nada Hasta el momento Desde la semana pasada Y ahora a mí me toca Salir de viaje Y todavía continúo Con la misma situación Del problema De la matrícula Por su parte David Espinosa De Norvial Comenta que desde el 12 de julio Se notificó Que se realizaría Mantenimientos A los equipos De la Agencia Nacional De Tránsito Por eso No tienen conexión Con el sistema nacional El día de ayer Emitió una resolución La Agencia Nacional De Tránsito Por motivo De mantenimiento De los equipos No iba a haber Todo el día No iba a haber A partir de las tres Pero nos cae sorpresa Que no hay Desde mañana No ha habido sistema ¿Para cuándo? Se habilitaría técnicamente Por lo menos Con la información Que ustedes tienen El día de hoy El día de hoy Los mantenimientos Esperemos que el día de mañana Ya tengamos normalmente El sistema Además Hace un llamado A los usuarios A que realicen Los trámites Con tiempo Para evitar Imprevistos Como estos Y les recuerda Que el pago Que realizan Al SRI O a la Agencia Nacional Refleja Luego de las 24 horas En el COIP Está en el Código Integral Penal Está de que Un contrato caducado Tiene una duración De 30 días 30 días continuos No son 30 días laborables Entonces hay personas Que dejan para el último Dejan el último día Y el contrato Les caducó ese día Y sucede que ese día No hubo sistema Ya no es problema En nosotros Porque nosotros No tenemos nada que ver Que el sistema Se haya ido Porque como municipios Nos interesa Que la gente matricule Porque los recursos Quedan aquí Y la transferencia De dominio Se hace efectiva A las 24 horas Entonces vienen a pagar El último día Y lastimosamente Ya no se hizo efectivo Porque el sistema No nos ha pasado Porque no se olvide Que son dos entes Diferentes El SRI Que cobra la transferencia De dominio Y la NT Que tiene el sistema De matriculación Entonces el SRI No emite la información Del cobro De la transferencia De dominio Por lo tanto No se va a ver reflejado El nuevo dueño Porque la transferencia De dominio Se paga Cuando es un nuevo dueño Muy bien Ahí importantísimo El llamado de atención Sabemos que estamos Siempre corriendo Con el tiempo Apretado No podemos X cosa Pero si es importante Hacer trámites Que requieren El proceso Que deben de llevar Esa parte Está correctamente De acuerdo Pero hasta A ver Hoy estamos sábado Hasta el jueves Esta nota la hicimos El miércoles El jueves Todavía no había sistemas Y según lo que entendía Solamente en tres cantones A nivel nacional O a nivel manaví Era que se estaba Presentando la falla Entonces Que falla Porque lo importante De esto Es que el dinero Se quede en el carmen Eso es lo principal Y lo segundo Pues un buen servicio Lo primero sería Un servicio oportuno A la gente De calidad Lo segundo Pues el dinero Que se quede en nuestra ciudad Que es importante Pero había muchas personas Con esa transferencia De dominio Que se les acababa También el día viernes O a otros Se les acaba el domingo Entonces ellos decidieron Pues me voy para Chone Me voy para Flavio Me voy para Pedernales Y ya realizaron La actualización Lamentablemente Ese dinero Pues lógicamente Ya no quedó en el carmen Se fue para allá Pero por este tema De El sistema Que estaba caído Claro que sí Bueno También hubo Una reunión En esa semana En esta semana Sí, ese mismo día Ese mismo día Que estábamos Fuimos convocados Por dirigentes comunitarios A las oficinas De Norvial Para expectar Y ser Partícipes Bueno Como espectador Del diálogo Que mantuvieron Dirigentes comunitarios Sobre todo De Río de Oro El Este También Los presidentes De las cooperativas De transporte Flota Maravita El Carmen Imitada Y también El representante De Norvial Que es David Espinosa Entraron Cerraron la puerta Nosotros nos quedamos Afuerita Y Viendo Nomás para adentro Por el vidrio Nomás se veía Como un muchacho malcriado Bueno Comprendemos que son situaciones Que tienen que coordinar Entre ellos Una vez finalizó la reunión Salieron Y ya pudimos hacer la entrevista Una nota que no les vamos a presentar Porque estaría desactualizada Para la radio Pero la pueden ver En Facebook Por favor Así que quieran Vayan a verla Dado las resoluciones Hasta ese momento Que realizamos la nota Se quedó de que Un diálogo de 8 o 15 días El representante De Norvial Iba a coordinar Con las partes Del gobierno municipal Por ejemplo El alcalde Para poder llegar A un arreglo Y de esa forma Dar solución ¿Cuál era la solicitud? Pues Las rancheras En su momento Estaban prestando servicios Tras el sindicato De choferes Justamente en todo ese contorno De la cuadra ¿Verdad? Pero una vez que se realizó El terminal provisional Municipal Terminal terrestre Esta transportación Pues se la movió Al terminal terrestre Como era lógico ¿No? Pero en ese proceso En ese intercambio De que organizo Y pongo las cosas Donde deben de estar Las personas del campo Son afectadas Porque hay muchas personas Que vienen con gallina Con chanchito Con el quesito Y una persona de taxi Pues dice Ay me vas a ensuciar El carro con eso Eso no te puedo llevar Entonces ahí justamente Se hacía ese problemita Porque el cacao Estaba todavía en baba No sé X cosas Ya ustedes que son del campo Y yo también que soy del campo Sé las cosas que traen ¿No? Entonces sucedía De que en ese trayecto Se hizo un stop Se hizo una parada En la avenida 3 de Julio Y la Esperanza Pero aún todavía Me quedan como 4 o 5 cuadras Para poder llegar al mercado Donde me compran los productos ¿No? Entonces el carro Llegaba hasta ahí Recorría hasta el terminal Punto com Y ayer en horas de la tarde Nos avisaron Que ya solucionaron Ese tema Y desde el día lunes Vamos a estar nosotros Pendiente de ellos El día lunes Volverán las rancheras Hasta este lugar Del sector Del sindicato De choferes ¿No? Van a hacer el recorrido Desde el campo Terminal terrestre Y llegan al sindicato De choferes Esto es algo Que nos avisó Así rapidito El principal De norvial Ya como les digo El día lunes Tendremos la actualización Completa al respecto Pero así quedaría Recordamos Rancheras Desde el campo Terminal terrestre Y retornarían Hacia el sindicato De choferes Para quienes traen Sus productos Y los venden Justamente en esa zona Pues puedan Este Dejarlos ahí ¿No? Ahora lo que no entendemos Es si Asumo yo que sí Asumo yo que sí Las rancheras Tomarán La misma ruta De retorno O sea Sindicato de choferes Se sube todo el mundo Llegan al terminal terrestre A hacer el papeleo De ingresos Y toda la cosa Y retornan nuevamente Al campo Creo yo que puede ser Que la pelotita Regrese así ¿No? Más o menos así está la cosa Espero esté clara La situación ¿Verdad? Sí A mí me quedó Súper claro Muy claro A pesar de que No la hacemos dibujito A ver A pesar de que Yo no entiendo Bueno Oiga Casi estamos llegando A los minutos finales ¿Qué tal si le damos Un revisado rápido? Porque algunas notas Quedaron de lado Por ejemplo Solamente una puntuación Ya que estamos en el Carmen Parroquia 4 de diciembre El día 14 Tuvo que haber celebrado Desfile Por su celebración También de aniversario Pero Pero Aquí Digo yo El presidente De la parroquia 4 de diciembre No funcionó O sea Porque ¿Quién más? Bueno Él es el que tiene que organizar Ahora Digamos No sé mucho De aquello ¿No? Pero solamente sé Lo que Lo que me manifestaron Habitantes de la parroquia Y unos concejales Es de que Este No sé Si el presidente No planificó Este desfile No sé O a su vez Él mencionó Porque había que Hacer el intermedio Con la autoridad municipal Que es el alcalde O al fin El alcalde No se prestó Para el desarrollo De aquello Entonces En ese intermedio Estoy Pero algo sucedió Total Luego de que se realizó La presentación oficial De la feria Lógicamente Se realiza El desfile En la mañana O en la tarde De ese día Se realizó Una caminata Por la tarde En la parroquia 4 de diciembre Donde participaron Varias personas Un par de concejales Dos que tres concejales Pero no fue nada formal Porque incluso la policía No, a ver Aquí no me vienen A cerrar la vía No hay autorización Demen la orden Cómo quieren cerrar la vía 4 personas por ahí 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bueno, no tengo la cifra Pero no fue la cantidad De personas Que nosotros Como ciudadanos Como parroquianos Estamos acostumbrados a ver No hubo ese desfile Así bonito Pomposo Con aplausos Y toda la cosa No hubo No sé por qué Pero según lo que entendemos Pues no agilitó El proceso El presidente De la parroquia 4 de diciembre Y al fin Pues no se pudo llegar A aquello Nada más Ahora sí Vamos a hacer un review Vamos a hacer un revisado De las notas Que nos hicieron falta Por mencionarles Salvador Kishpe Fue suspendido Por 20 días Por ofender A un asambleísta No puede ser ¿Qué le dijo A la asambleísta Esa vez Cállate Silencio carajo Estoy hablando Si a mí me dicen lo mismo Yo también me enojaría Ya lo habíamos anunciado De inscripción Para alianzas De elecciones 2023 Cierra el 7 de agosto Hasta el 9 de junio Ninguna Ninguna tienda política Había hecho El trámite Bueno ¿Qué más se nos escapa? El ministro Acabó todo esto Y una noticia Que no se nos podía quedar Distribuidores de combustibles Dicen que la super Se venderá En 5 dólares Esa fue la noticia De esta semana Fue la noticia De esta semana Que la super Alcanzó un precio De 5.20 ¿Verdad? Récord mundial Pero alcanzó el precio Más No la calidad O sea La calidad Sigue siendo la misma Ajá Y terrible Terrible Igual Estábamos leyendo En Galápagos Les estaban cobrando Excesivamente Por el 10 Lila extra Más de 4 dólares Por galón Terrible Bueno Otra noticia Que también se dio a conocer Esta semana Guadalupe Yori Cierra toda posibilidad Para recuperar Por el cargo Pobre Yori De presidenta De legislativa Pobre Yori Y la noticia Bomba Ya Dios No quiso Porque solo Dios Puede separarme De la asamblea Y la noticia De la semana Es que la policía Desarticuló Una captadora Ilegal En Santo Domingo Que movió 41 millones De dólares Y están involucrados Lamentablemente Un chico del Carmen Un chico del Carmen Se los nombra Se los nombra Se los nombra Sí Que sería El principal El dueño Y toda la cosa De la familia Si quiere ver eso Pues vaya a Ciudad Vaya a Ciudad No lo vamos a decir Sector exportador También pide ser incluido En mesas de diálogos El ministro de finanzas Define cronograma De pagos pendientes A gobiernos locales Que ya por Por cierto Ya desembolsó 14,5 millones de dólares A los GATS Y en el transcurso De un año Se prevé ponerse al día Con todos Y ya Felices los cuatros Así que esperemos Que sí Y bueno Creo que eso Sería todo Por el día de hoy Y no se nos puede quedar Pues un sismo De 6.0 Que nos removió Hasta el corazón Este Bueno A ver ¿Viernes? ¿A dónde lo tomó El sismo? Sí Viernes ¿A dónde lo tomó? ¿A dónde lo encontró El sismo? Yo estaba en la mesa Trabajando en el estudio Y mi hijo estaba A los lados haciendo De ver Y yo le iba a decir Ya deja de moverte Que estás moviendo la mesa Y no Es que temblor papá Es que temblor papá No, sí ¿Estuvo fuerte? Yo sí me asusté Sí Yo sí me asusté Es como Resultado de esto Una persona Un joven Falleció En Guayaquil Se electrocutó Daños igual Todavía había que evaluar Estas afectaciones Porque sucedió En Me parece que era Simón Bolívar Sí, Simón Bolívar Provincia De Guayas ¿Qué más pasó esta semana? Shamborondón Por ahí Dos trabajadoras de salud Fueron atacadas Al estilo sicariato En Guayaquil Pacientes con enfermedades Catastróficas Piden declarar En emergencia Lies Y bueno Esas Son las noticias Que habían quedado pendientes Por comentarle Ahora sí Nosotros nos estamos yendo Porque llegamos A las ocho con un minuto Y nosotros Nos estamos retirando Hoy recordando Recuerden que tienen La animación A partir de las diez de la mañana En la iglesia central Nuestra señora del Carmen Luego habrá la misa campal Luego la procesión De la virgen Ahora sí No puede ir Por diversas situaciones ¿No? No tiene veinticinco centavos Para el bus No sé Préstale a la vecina El wifi Conéctese a Ciudad al Día En Facebook Y YouTube Nosotros vamos a estar Transmitiendo Para que usted pueda Recibir la imagen Y el audio Con toda la calidad necesaria Y pueda estar Tranquilamente en casa No sé Aburos de viaje Tiene que salir Ponga el celular Ahí en el vehículo No lo vaya viendo Vaya escuchando Porque si no se me accidenta Ahora sí No es chofer Y es compiloto Pues vaya viendo Lo que va a suceder El día de hoy En la iglesia central Nuestra señora del Carmen Que estaremos transmitiendo En vivo y en directo Para todos ustedes A través de Ciudad al Día Así que no se lo puede perder Nosotros Nos vamos A pegarnos un ¿Qué? Encebollado ¿Qué quiere usted? Ceviche Por favor Un ceviche Para reponerme Ceviche Ceviche Había un señor Que decía aquí Ceviche No sé Se ha perdido Sí se ha perdido Ya no lo veo Bueno 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 Nos vamos Chao chao Bueno muchas gracias Por estar con nosotros Recuerden seguirnos En todas las plataformas Ciudad al Día A cada momento Actualización informativa Importante Nos vemos Nos estamos escuchando Y nos estamos hablando De lunes a viernes Puedes ver nuestro noticiero Ya me lo escriba Aquí YouTube Ciudad al Día Noticias De lunes a viernes Desde las 7 horas Con Karen Ponce Y Ober Mendoza Ciudad al Día Contenido actualizado En línea